Hola amigos de canal, por aquí con un nuevo tutorial, en este caso vamos a hacer el flash de este dispositivo ¿Con qué intención? No es que el sistema esté dando detalles o algo por el estilo es porque simple y sencillamente aquí se ha olvidado la contraseña y la única manera de hacer este dispositivo es flasheándolo porque la mayoría de Sony no tienen recovery entonces aquí el cliente se le ha olvidado, entonces me dice que él necesita recuperar su dispositivo para hacer el proceso pero ha intentado manual y no ha podido entonces vamos a proceder a hacerlo, no sin antes como siempre recordarles que si mi video le sirve, le invito a que desuscriba, active una campanita y regale un buen like con eso ayuda muchísimo, ok? Vamos a proceder a hacerlo aquí vean, vamos a apagar el dispositivo vamos a apagarlo, se va a apagar y listo, ahora vamos a la PC para que usted pueda ver que vamos a ocupar bien, estoy en la PC y vamos a abrir el navegador, ok? y vamos a escribir por aquí vamos a ponerle así, así como está aquí, ok? vamos a darle a enter y vamos a ir a este que está aquí, esta opción que está aquí vamos a bajar y aquí vamos a darle a este que aparece aquí ok? y usted le va a dar un clic y se va a descargar ok? aquí está, perfecto yo abro la carpeta y aquí está, perfecto, doble clic vamos a instalarlo, aquí vamos a darle aquí, siguiente, siguiente y ahí se está instalando vamos a esperar a que se instale, nos deja un icono y vamos a proceder a hacer el proceso no es un proceso muy complejo vamos a hacer esto a un ladito no es un proceso muy complejo, un proceso bastante sencillo que se requiere en el dispositivo ok? ahí está ya está terminando, aquí está instalando el programa y si usted no tiene driver pues puede descargarlos e instalarlos con la conexión del dispositivo o buscarlos ahí por internet aunque por lo regular es automático vamos a esperar unos cuantos segunditos por aquí a que el dispositivo a que la PC termine de hacer su proceso ahí está, listo, ha terminado aquí vamos a darle, vamos a dejarlo aquí y vamos a darle terminar ahí está, iniciando vamos a esperar a que inicie el programita y vamos a darle a unos pasos muy sencillitos por hacer aquí está, listo vamos a darle aquí en tablet ok? vamos a este a darle aquí si conozco vamos a darle siguiente aquí vamos a darle siguiente aceptamos siempre listo aquí vean dice que asegura el dispositivo apaga el dispositivo espera 5 segundos y presiona el botón de bajar volumen con el dispositivo conectado ok? aquí vean todo lo que dice ok? vamos a hacer eso vamos a conectar nuestro dispositivo vamos a presionar aquí dice que hay que presionar volumen bajar volumen y conectar el cable ok? el dispositivo está apagado vamos a conectarlo presionando volumen abajo y conecto el cable a ver por ahí lo reconoce esperan unos cuantos segunditos ahí está ya lo reconoció vean perfectísimo el dispositivo tiene que estar apagado y con una lucecita verde aquí ok? o por aquí dependiendo cual sea su dispositivo vamos a darle siguiente ok? y ahí empieza el proceso esperan unos cuantos segunditos a que el proceso termine y ya estaría listo ok? vamos por ahí que descargue el software y simplemente lo único que hay que hacer es esperar vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 y encenderlo aquí simplemente lo único que toca es esperar bien amigos aquí iniciado fíjense sólo es cuestión nada más de configurar ya empieza en una interfaz totalmente diferente equipo en cambiar idioma y toda la cuestión vamos a darle aquí y simplemente cuestión nada más de configurar y llegar al menú si por algún motivo le pide lo que es una cuenta google es la que usted ocupaba para bajar cosas de la play store o algo se conecta una red wifi y le da siguiente déjenme conectarme aquí para que usted pueda ver aquí me voy a conectar y si les pide sí o sí lo que es la cuenta entonces usted la baja la pone el perdón la coloca la que ocupaba y avanza y listo no hay ningún problema aquí puede ver vamos a esperar unos cuantos segunditos para la actualización y ahí estaría listo vamos a esperar por aquí a que avance listo aquí pueden ver él me está pidiendo la contraseña obviamente esa no me la sé y le doy a usar cuenta es aquí donde ya hay que ponerla y darle siguiente ponerla el correo la contraseña darle siguiente ya configurar ya llegar al menú sin ningún problema si usted no la tiene por algún motivo entonces vaya a mi canal el nombre de mi canal m22leonel y ahí puede encontrar el método para hacerlo ok déjenme ponerla y continuar listo ahí está la cuenta agregada vamos a darle siguiente vamos a configurar hasta llegar al menú vamos a ver si este hemos tenido ahí todo el éxito respectivo al momento de hacer el proceso con este sony está funcionando para todos los sonys es cuestión nada más de este hacer los pasos que vieron y listo vamos a darle aquí listo vean hemos tenido éxito eso es bueno gracias a dios vamos a ir por aquí vamos a ir a menú vamos a ir a configuración y podríamos ir a sistema vamos a ir aquí a este y si nos da opciones de desarrolladores eso quiere decir que hemos tenido éxito no hay ningún problema o ustedes lo pueden formatear desde aquí ya no hay problema si no se pueden ir por aquí vamos a ver número de copilación aquí perfecto ya eres un desarrollador dice ahí y no hay problema ya usted puede ir por aquí a restablecer vamos a ver por aquí aquí está y aquí está usted va por aquí la borra de fábrica y ya estaría listo yo no lo doy porque si no se convierte un poquito más tardado el vídeo espero les sirva cualquier duda siempre hacerles saber en la caja de comentarios nos vemos en la próxima